¿Quieres comprar un celular nuevo pero no sabes cuál elegir? Bueno, continúa viendo este vídeo. Para esto presentaré la estructura del vídeo que primero consta en la introducción, que es donde explico todo lo que se verá en el resto del vídeo. Después va la parte de qué son las gamas en los celulares, ya que hay gamas medias, gamas altas, gamas bajas. Después pasamos a definir nuestras necesidades, ya que no es lo mismo que yo estoy buscando un celular aquí, por ejemplo, lo busque un adulto mayor o incluso un niño pequeño. Después pasamos a las características que debemos de ver antes de comprar un celular. Ya que hayamos definido primero qué es lo que buscamos, vamos a buscar específicamente ciertas características. Después pasaremos a si es conveniente comprar un celular nuevo, por ejemplo, un gama media o un tope de gama del año pasado o de dos años pasados o incluso más años pasados. Y al final será una pequeña conclusión. Y ahora sí, pasaremos a ver las gamas de los celulares. Aquí ya tengo un page abierto y simplemente pondré las tres gamas principales, de hecho lo pondré con un lápiz. Y es la gama baja, que también puede ponerse como gama de entrada. Después ponemos la gama media. Y la gama alta. Ahora te explico las subdivisiones, pero por lo regular un celular de gama baja está por debajo, entonces lo pondré así, por debajo de los 200, de hecho era 200 dólares. Entonces esto está por abajo de los 200 dólares. Entonces, más o menos todos los celulares de gama baja están abajo de este precio. En cambio, gama media, ya puedes, bueno, últimamente ya es a partir de los 400 euros, entonces es un poco superior a los 200, pero menor a los 500. Entonces aquí lo ponemos, eso significa que es mayor a los 200, pero menor a los 500. Bueno, más o menos aquí estarían. Y después vamos a la gama alta, que en sí es a partir de los 500 dólares. Simplemente le pondré 500 acá. Y las subdivisiones serían gama media-baja, que sería una fusión. Gama media-alta, que también, y aparte de la gama alta, ya estaría la gama premium, que prácticamente aquí estarían celulares que superan los 1000 dólares, más o menos. Entonces aquí tenemos todas las gamas y todas van destinadas a diferentes públicos. Entonces, por ejemplo, a partir de la gama media ya puedes jugar prácticamente cualquier juego. Obviamente no con los requisitos, con los gráficos al máximo. También si son juegos muy recientes, puede que no los puedas correr, pero sin duda alguna lo podrás hacer. Después pasamos a la gama alta, que prácticamente tiene lo mejor de todo. La mejor pantalla, la mejor construcción, el mejor procesador o, por así decirlo, plataforma móvil. También tiene mejor sonido, etc. Prácticamente es lo mejor de lo mejor. Y al final tenemos la gama baja, que los materiales principalmente son de plástico. Las pantallas usualmente se modernizan, pero regularmente son malas. Puede que un celular tenga una pantalla muy buena, pero en lo demás está mal. Y prácticamente todo está recortado. Usualmente los celulares de gama baja tienen una mejor batería, ya que las baterías son muy grandes. Pero los procesadores prácticamente no consumen nada. Entonces, un celular de estos te puede durar más de un día, incluso puede que más de dos días. Ahora sí, pasamos a la siguiente parte y es definir nuestras necesidades. Ya que tengamos esto, vamos a definir nuestras necesidades. De hecho, le daré a retroceder a todo esto. Y vamos a ver para qué voy a ocupar el celular, ya que podemos poner multimedia, te pondré con una M. También puede ser al apartado fotográfico con una F. O simplemente, ¿por qué no? Para jugar. Entonces le pongo aquí juegos. Entonces, si vamos por el apartado multimedia, ¿qué necesitamos? Primeramente, la mejor pantalla que podamos conseguir. Y aparte, si estamos viendo películas, series, lo que sea, sabemos que lo que más importa, además de la pantalla, es el audio. Ya que nosotros al consumir multimedia, lo vemos primero por los ojos. Y aparte, lo escuchamos por los oídos. También esto puede ser bastante diferencial, ya que puede que tú tengas unos audífonos muy buenos y te dé prácticamente igual si los usas o no. Así que más o menos sería una recomendación. Después pasamos al apartado fotográfico. Y es que aquí, más o menos van de la mano. No puedes tener una buena cámara con un mal procesador o un buen procesador con una mala cámara. Ya que, por ejemplo, al grabar videos, se está procesando todo eso. Se está incluso con inteligencia artificial, con todos los efectos, también el modo noche. Necesita mucho procesamiento gráfico, por así decirlo. Y para eso está el procesador, que no puede ser el más tope, pero sí tiene que ser prácticamente de gama baja. Por lo menos de dos años, digo de gama alta por lo menos, a partir de los dos años. Después pasamos al apartado de jugabilidad. Y aquí también veremos pantalla, pero no veremos colores, sino veremos la velocidad. Ya que en sí, como vamos a estar jugando, necesitamos que cuando nosotros movamos el dedo, reaccione así. Y además, la tasa de refresco sea arriba de unos 90 Hz. Y aparte de eso, pues necesitamos una buena batería y aparte un buen procesador. Y bueno, ya que definimos todo esto, vamos al siguiente apartado. Que es comprar un celular nuevo o reacondicionado. En este caso, voy a Google. Y aquí simplemente voy a abrir acá. Y vamos a escoger diferentes celulares. Por ejemplo, voy a ver dos tiendas principales que son prácticamente universales. Que es Amazon y Aliexpress. También aquí hay videos sobre cómo comprar el Amazon. También cómo comprar en Aliexpress. Entonces voy a abrir primero aquí Aliexpress. Y aquí voy a abrir Amazon. En este caso, Amazon me abrió primero. Y lo primero que debo de ver son las marcas. Ya que puede que una marca sea buena para algo, pero para los demás no. Un ejemplo, Realme es prácticamente imbatible en gamas medias altas. Pero si vas a la gama baja o a la gama alta. Pues aunque sí da algo de sí, pues no es lo mejor. En cambio, Samsung o iPhone, que son los reyes de la gama premium, la gama alta. Pues ya es muy difícil que otra marca se le compare. O también tenemos a Poco, que prácticamente es lo mejor de la gama baja. Entonces vamos a poner un poco. Ya que supongamos que nuestro presupuesto es muy ajustado. Supongamos unos 300 dólares, que sería gama baja media. Entonces aquí lo pondré, simplemente Poco. Y aquí pondré otra vez. Aquí tengo varias opciones. Y es que Aliexpress nos ofrece al demás de Amazon. Podemos ver dos opciones. Y bueno, prácticamente esas opciones están en las dos tiendas. Y es comprar un producto nuevo o un producto reacondicionado, por así decirlo. Entonces primeramente veremos la diferencia de precios. Y aquí vemos que tengo primeramente el X5, que tiene un costo de 4.800 pesos mexicanos. Que está un poco abajo de los 250 dólares. Que este es el Pro, que igual. Este cuesta más. Bueno, esto lo tomaré de ejemplo, de hecho. Ya que es una gama media. Que cuesta alrededor de unos 350 dólares. Aquí lo tenemos. Y vamos a ver qué características tiene. Aquí nos dice que tiene una Snapdragon 778 G. Que si no es tan bueno. Tiene una buena batería. 5.000 mAh. A partir de los 4.000, 4.500. Ya es una muy buena batería. Bastante buena. Aquí tenemos la cámara, que es de 108 megapíxeles. Y aquí es con truco. Ya que aunque sea la mejor cámara. O aunque tú veas muchas megapíxeles. Por ejemplo, que un Samsung tenga 12 megapíxeles. Y en cambio este foco tenga 108. Digas, bueno, pues 108 es mejor que 12, ¿no? Pero no. Realmente influye más cosas. El foco de apertura y demás. Entonces, usualmente. Esto se tiene que ver en YouTube, por ejemplo. Le pones ahí. Foco. Aquí es el X5 Pro. Video test. O prueba de fotografía. Y ahí ya puedes ver los resultados que tú quieres. Si es que te gusta más el apartado fotográfico. Aquí tenemos que tiene sensores de huellas dactilares. Supongo que lo tiene en la pantalla. Y aquí, pues, lo manufacturó Xiaomi. En cuanto a la pantalla. Aquí tenemos un AMOLED Full HD. Entonces, es una pantalla muy buena. Aquí tiene 500 nits de brillo. Así que se puede ver en el día sin ningún problema. Y tiene 120 Hz de tasa de refresco. Entonces, está muy bien. Tiene hasta 900 nits. Entonces, es bastante brilloso. Ahora sí. Pues tenemos acá. Aliexpress. Y vemos que primeramente nos aparecen las opciones de fundas. Pero aquí tenemos el mismo celular. Y vemos la principal diferencia. Y es que aquí cuesta 5200. Que es un poquito arriba de 250 dólares. Pero a comparación de Amazon. Vemos que, pues, prácticamente son 100 dólares más. Y esto por qué pasa. Y es que Aliexpress, pues, es proveedor chino. En este caso, la versión global. Así que no tendremos ningún problema. Solamente que cuando llegue a nuestro domicilio tenemos que pagar un impuesto si es que tuvimos mala suerte. Y si no, prácticamente haríamos una gran ganancia. Ahora sí. Aquí tengo este celular. Y vamos a ver la opción de un celular un poco más abajo. Que sería el S22. Que sí puede ser un poco más costoso. Pero pondré el S22. Y aparte el S21. Aquí vemos que prácticamente un nuevo está en 14.000. Aquí ya vemos que este puede estar recondicionado. Que cuesta 9.000. Simplemente es cuestión de buscar. Por ejemplo, este 9500. 9.000. 12.000. 17.000. Y ya vemos que no baja mucho. Entonces pasaremos al S21. Simplemente pongo S21. Y aquí vemos que la cosa cambia. De hecho, escoger este que es el S21+. Y daré en agregar a nueva pestaña. Y aquí buscaré lo mismo. Que sería el S22. Y vamos a ver que me aparece. Ahora sí. Aquí tenemos las principales diferencias. Aquí dice que es renovado. O sea que tuvo un pequeño problema. Por así decirlo. O puede que no. Lo mandan a la fábrica. Ellos lo arreglan. Y después lo ponen en Amazon a un menor precio. Pero te dan garantía. Entonces puede que te lo regresen prácticamente nuevo. O puede que te lo regresen con rasguños. O de hecho no va a pasar de rasguños. Entonces vemos que aquí está renovado. Y en este caso. Este celular tiene dos procesadores. Que en sí es un Exynos. Y un Qualcomm. Si te toca el Qualcomm. Prácticamente no hay comparación. Entre este y el Poco. Y de todas formas. Si te toca el Exynos. Tampoco hay comparación entre este procesador. Y el de Samsung. Y vemos que. Por lo que nos ofrecen. Que prácticamente es el mismo. Bueno. Este tiene más almacenamiento. Pero. La principal diferencia. Es que este. Es un celular de gama alta. Puede ser gama alta premium. Entonces. En cuanto a cámaras. Aunque no tenga tantos megapíxeles. Realmente. Son de las mejores. La otra cosa. El diseño. Y es que este prácticamente no tiene bordes. Bueno. Muy pequeños bordes. Esa comparación de este. Que aunque la foto se vea que no tiene bordes. Realmente si lo tiene. De hecho aquí se ve que están más grandes. Y otra cosa. Y es la potencia. También la construcción. Ya que este si. Es cristal. Tiene bordes metálicos. Que puede que no sean metálicos. Pero. En la mayoría de casos. No lo son. Son de plástico. Entonces. En cuanto a construcción. Y cuanto a potencia. Este gana bastante. Y aparte de que gana. Está en un menor precio. Está un poquito arriba. De los 300 dólares. Pero. No llega a los 350. Entonces nos ahorramos. Y tenemos un equipo mejor. Aparte de que Samsung. Pues nos ofrece. Por así decir. La actualización es más a la larga. Y puede que este celular. Tenga dos años más de vida. Y como había comentado. Si te llega la versión con. Snapdragon. Que es Qualcomm. Pues realmente. Puedes correr lo que sea. Es un procesador muy potente. Muchísimas veces mejor. Que el de. El de poco. Y bueno. Ahora sí. Pasaremos acá. Y aquí tenemos. Algo bastante curioso. Y es que en Aliexpress. También podemos buscar productos. Un poco bajo. Pero. Si nos damos cuenta. Está un precio menor. Como había comentado antes. Y aparte. Aquí podemos. De hecho. Es la versión americana. Entonces. Sí o sí. Tiene el procesador Snapdragon. Vemos que ahí nos ofrece. Es la versión de los Estados Unidos. Que aquí sí tiene Snapdragon. De hecho. Vamos a. Verificar por aquí. Aquí nos pone el nombre del modelo. Aquí nos dice que es. Es el Snapdragon 800. 8 generación 1. Que de nuevo. Sigue siendo bastante mejor. Y aparte. Tenemos el diseño premium. Que este sí. Tiene menos bordes todavía. Las cámaras ya están renovadas. Y. Es una versión. Muchísimas veces mejor. Entonces. Ya para concluir. ¿Qué te conviene? Pues depende. Lo que tú quieras. Ya que. Por ejemplo. Puedes buscar. En este caso. Voy a poner rápidamente aquí. Un S20. Ya que. Supongamos. Que quiero un celular barato. Pero. Que me sea bastante bueno. Para ver contenido. Entonces. Simplemente. Quiero pantalla. Y bocinas. Pero ya vimos que. Para. Recorrer a esto. Necesitamos. Gastar más. Pero en este caso. Con un celular un poco más viejo. Tenemos el beneficio. De que tenemos. La pantalla premium. Las bocinas premium también. Y además. La construcción. Entonces. Vemos aquí. Que. Aquí el costo es de 4000. Que. Es un poquito arriba. De los 200 dólares. Pero recordemos. Que es un celular. Gama alta. De años pasados. De hecho. Ahí se ve. Tiene pantalla curva. El diseño está muy bien. Aparte. Tiene un buen procesador. Que es el Snapdragon 865. Que sigue siendo superior. Al de este poco. Literalmente. Sigue siendo superior. Si. Puede que tenga menos RAM. De hecho no. Aquí me parece que tiene 12. Entonces. Sigue teniendo más RAM. Que el poco. Y aparte. Puede que el poco. Gane en batería. Y en almacenamiento. Ya que este tiene 128. Pero. Conseguimos. Una mejor pantalla. Eso prácticamente. No está discusión. Tenemos mejores cámaras. Todavía. O puede que estén un poco mejores. Pero realmente son mejores. Y aparte. Pagamos muchísimo menos. Ya que es un poco menor. A 250 dólares. A comparación. De los 350 dólares. Entonces. Tenemos 100 dólares. De ahorro. Y aparte. Todavía podemos usarlo. Uno o dos años más. Y bueno. Eso sería todo por este video. Y nos vemos. En el siguiente. Siguiente. ¡Gracias!